Atendido el mérito de los antecedentes que se conocen, alegaciones de los intervinientes, considerando que con los antecedentes hasta ahora reunidos se encuentra justificada la existencia de los dos delitos por los cuales se ha formalizado el imputado Luis Marcelo Melián Ollarzo y su participación en calidad de autor, estimándose que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendía la gravedad de las penas asignadas a los ilícitos por los cuales ha sido formalizado el número, naturaleza y carácter de los mismos, la existencia de un proceso pendiente en su contra y que, además, existe peligro de fuga atendido el largo periodo en que se mantuvo con orden de detención pendiente en esta causa por incomparecencia voluntaria en los actos del procedimiento y considerándolo dispuesto en los artículos 122 y 140 y siguientes del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de fecha 23 de julio de 2019, en cuanto por ella se decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Luis Marcelo Melián Ollarzo. Esta audiencia ha terminado. Gracias. Gracias.